Una semana de trabajo, abastado para que los eléctricos de las Tunas restañen varias de las afectaciones que dejó Irma a su paso por Ciego de Ávila. Debido a la envergadura de los daños, las labores han superado con creces las expectativas. Se han reconstruido alrededor de 20 kilómetros de línea de 33 voltios, 70 kilómetros de líneas de distribución primaria. También hemos enderezado, propios de los vientos del huracán, más de 100, 150 postes eléctricos. También hemos certificado y trabajado en la distribución secundaria en los servicios y se han cerrado por nuestro contingente 245 transformadores. Ciego, Ceballos, Morón, Patria y Turiguanó son algunas de las localidades que ya reciben el servicio eléctrico gracias a los esfuerzos de los tuneros que han encontrado aquí incontables muestras de agradecimiento. Gracias a la brigada de ustedes de las Tunas que están haciendo un buen trabajo. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo la brigada de las Tunas. Los llevamos a llevar los equipos para abajo del porte, hicimos refrescos, los atendimos bien y estamos agradecidos por la colaboración de ellos. Estoy confiada por la revolución que tenemos, que sé que no nos va a dejar desamparadas en ningún momento. Y mientras poco a poco las señales de Irma son borradas, los cubanos continúan dando muestras de su capacidad de recuperación y solidaridad. Michael Rivero y Joe Hernández González, LTV Noticias.